Un saludo en primer lugar a todos los guardaparques, más de 1.700 guardaparques que han protegido, han cuidado ese patrimonio importante de la nación colombiana. Hoy me uno a ustedes con la responsabilidad que me ha entregado el presidente y la señora ministra, pero también me ha entregado un gran honor. De tal manera que estoy ansioso de empezar a conversar y a trabajar juntos para ayudar a conservar y a proteger esta gran herencia para la sociedad que son los parques nacionales.